Con el fin de evitar que la delincuencia se tome en la concurrida Avenida Manso, la Cámara de Comercio Local, en conjunto con el alto mando de carabineros de Melipilla, tomaron la determinación de instalar nuevamente el cuartel móvil con la finalidad de marcar presencia. Efectivamente, el día de hoy se viene con persona municipal, inspección de servicios de tránsito, para edificar el lugar físico donde vamos a estar, ya que no teníamos ningún lugar destinado, ya que todos los calzos estaban siendo ocupados, la opción colectiva o taxis o bien particulares. Y aquí una vez que se instalaron nuestro retener móvil, no veíamos dónde ubicarlo, y la gente se molestó y denunció que estaban mal estacionados, y no vio un bien común que era lo preventiva, razón por la cual se tomaron nuevas medidas para darle respuesta a la comunidad, dar un buen servicio, como ha sido hasta el momento, e instalarlo fijamente acá en Manso. Va a estar ubicado frente, fue un caso acá exclusivamente para carabineros y la instalación del retener móvil. Este retener móvil está haciendo distinto horario, distinto horario de la mañana y de la tarde, y vamos a preferir la hora de la tarde cuando ya estén más los escolares tomando la acusión colectiva, ya que hay gran denuncia por estas personas. Capitán, ¿qué esperan ustedes con este vehículo físicamente instalado en la avenida Manso? Prevenir los delitos, traer una sensación de seguridad y dar que la comunidad de Milipía se siente tranquila. Y tratar de caer en Manso, darle otro tipo de realce o también otro tipo, eliminando los ebrios de la vía pública, vehículos más especialmente, un ordenamiento a Milipía. La presidenta de la Cámara de Comercio, Silveria Catalán, dijo que desde que fue retirado el vehículo policial, el barrio Manso nuevamente se ha convertido en un lugar de delincuencia y prostitución, entre otros delitos. Estamos retomando el cuartel móvil. Nosotros como Cámara de Comercio, con la gobernadora antecesora de la señora Adelaida, la señora Paula Gárate, nosotros sacamos ese cuartel móvil para Manso con Ortuzas. Un trabajo en conjunto con el ministerio también. El cual después desapareció por un requerimiento de carabineros, que según ellos era más factible tenerlo circulando y que no estuviera ahí. Volvimos a conversar el tema con la gobernadora actual, la señora Adelaida Mendoza, y carabineros, la cual retomamos el tema y otra vez logramos que el cuartel volviera a la calle Manso, porque ustedes como bien saben, calle Manso es un foco de delincuencia, hay muchas veces prostitución. Entonces es un tema donde converge, digamos, lo urbano con lo rural, con los buses. Entonces es un tema bastante delicado para el comercio y de hecho no ha habido mucho robo, estamos muy preocupados por eso. Además, Catalán señaló que solicitarán a las autoridades mayor fiscalización al comercio ambulante de calle Manso y centro de Melipilla. También hemos estado preocupados de eso, hemos conversado con la autoridad pertinente, según se están restringiendo mucho los permisos, también ese tema lo vamos a tocar mañana, y viendo si, como te digo, el comercio ambulante, para mí no es comercio ambulante, para mí es comercio ilegal, porque corre, como decimos nosotros, en cancha dispareja, ellos no pagan nada, digamos, no pagan arriendo, no pagan impuesto, no pagan nada, imposición, entonces no podemos correr en la misma cancha con ellos, entonces obvio que nosotros estamos en desventaja, pero sí lo que siempre le hemos pedido es al, digamos, al público que compre, en el comercio ilegal establecido, ¿no? En el comercio ilegal. ¡Gracias!